Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Yo quisiera para entender un amor y saber Que me quería ser tormentado Un amor, un amor y me decía las palabras de Dios Sin tus besos yo no puedo Me deberé correr para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya sin tus besos yo no puedo Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Un amor, un amor viví llorando y me decía las palabras de Dios Amén ún Y en tus besos yo no puedo ¡Ve, ve, ve, contra! Para ya vivir junto a ti Me enamoré ya de ti Ya si tú besas yo recuerdo ¡Ve, ve, contra! ¡Ay, ló, 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 ló. Ay no lai, no lai, no lai, no lai